Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer un efecto óxido, ¿no? Imitando o simulando un techo de chapa. Así que quiero que no se lo pierdan porque es muy importante, es muy fácil la técnica. Y bueno, también decirte que te suscribas al canal, que le deis click a la campanita para que YouTube de esa manera te avise que he subido un video nuevo. Y ahora sí vamos con el video. Antes de eso, quiero decirte lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar tres colores de acrílico. Por ejemplo, uno de los colores muy importantes es el naranja, un color marrón o de tierra de sombra tostada, un color peltre, así que anda tomando nota, y algunas piedritas que tengan arena o sal gruesa. Yo en este caso utilicé un producto, que a ver si lo tengo acá, que es... Estos productos de la línea Eterna se tratan con textura, tienen algunos texturas finas y texturas gruesas. Usen el textura gruesa, pero pueden utilizar sal, arena o lo que más o menos consigan de ese grosor o piedritas chiquitas. Esas piedritas de los cactus o más chiquitas también. Pinceles, pincel viejo, el más viejo que tengan, una esponja si tienen, este... Bueno, creo que nada más, algún recipiente para poder poner los acrílicos e ir mezclándolos, porque esto es una técnica de ir un poco jugando con los colores. Vamos al video. Como ven, acá tenemos una superficie ya pintada con acrílico blanco, los dejamos secar y luego le pasé una mano de color peltre. Para hacer este efecto óxido utilicé de la línea Eterna Hierro Micasio y pinturas con textura. Pero yo quiero decirles que si no tienen este producto pueden utilizar arena, también sal gruesa o sal fina, solo que lo van a pegar y luego van a volver a pintar con pintura color peltre. Entonces, en resumen, vamos a colocar este producto que es pintura con textura en diferentes zonas, hay grueso y hay fino. Pero si no lo tienen pueden utilizar sal gruesa, sal fina, arena y lo vamos a poner en distintas partes del objeto que ustedes tengan. Yo en este caso les cuento, es el techo de una casa que hasta las paredes y el techo serían de chapa. Lo que quise hacer es un techo y paredes de chapa oxidada. Esto les cuento para que ustedes tengan idea de lo que estoy haciendo. También quiero decirles que ustedes lo pueden aplicar a esta técnica en cualquier objeto. Recuerden esto, cada vez que quieran hacer un óxido, ustedes tienen que pensar qué grado de óxido quieren. Si quieren algo suave, si quieren algo que esté muy oxidado, eso influye mucho en el trabajo. En este caso vamos a tomar un tierra de sombra tostada, un acrílico, vamos a pintar, mejor dicho, vamos a esponjear, vamos a pasarle una esponja. En este caso yo quiero que sea un techo que tenga años de oxidado, así va a quedar bien deteriorado. Mientras hablaba le estaba mostrando el tipo de esponja, puede utilizar de maquillaje, de goma espuma, puede utilizar estos pinceles esponja, así que o pincel. Pero con esponja queda mucho mejor porque ya le da la textura. Aquí le estoy mostrando que con pincel no marca tanto la textura, pero también sirve. Como ven, fui manchando la superficie con este color tierra de sombra tostada. Una vez que cubrí todos los bordes, para que quede todo cubierto, esponjeé un poquito para darle textura. Sin dejar que se seque, coloqué el color anaranjado, utilizando la misma técnica de esponja, ¿sí? Y también en distintas zonas. Utilice un poquito de rojo y seguí ponceando en alguna zona. Ustedes ven que acá tengo un pincel ponceador, también pueden utilizar el de esponja. Si te gusta hacer estas técnicas de óxido, aquí te dejo otro video para que lo puedas disfrutar. También quiero invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste. Dale, te espero. También agregué un toquecito de amarillo en distintas zonas. Si ustedes se fijan en algo oxidado, vean, observen que tiene matices de los colores. No es todo color naranja ni color tierra, sino tiene matices. A veces hay más amarillito, hay más rojo y tiene sus variaciones. Por eso queremos simular con distintas tonalidades. Y por último, una vez que se secó, lo que hice, darle un color naranja en distintas zonas. También se puede mezclar con un poquito de marrón. Y darle toquecitos o hacerle pincel seco, ¿sí? Así que, bueno, espero que les haya gustado la idea, que también la compartan a todos sus amigos y amigas. Y también que te suscribas al canal. Así no te perdes nada, no te perdes ninguna técnica. Acá tengo la casa. Ustedes fíjense, acá está ya armada, después vamos a ver cómo hacerlo. Falta mucho por trabajar. Ustedes fíjense qué bien que queda el efecto. Yo quiero comentarles que no se asusten, háganlo despacio. Esto se trata de jugar un poco con los colores, no es nada complicado. Espero que les esté gustando cómo va quedando. Así que, anímense y áganla. Miren, vamos a... Vamos a dejar la casita ahí. Vamos a... A tratar de acelerar esto y armar la casa. Y por partes va a ir en cámara rápida, porque si no puedo hacer un video tan largo. Así que, espero que ustedes me digan en los comentarios si quieren el detalle o el paso a paso del video, aunque dure 30 minutos. O si quieren verlo rápidamente, acelerando un poco los tiempos del video. Así que, espero tu respuesta. Dejámelo en la cajita de la descripción. Así, la próxima vez ya subimos la casa completa. Chao, chao. Chao.